Regina, cuéntame un cuento Estuviste de jueza de las letras Por un día nada más, abuela Dicen que casi nadie dura en ese puesto ¿Por qué? Es muy difícil lidiar con letras ¿Qué tiene usted que alegar? Yo nada, la B de vaca es la que está incómoda Basta, dije que no siguieran con eso ¿Con qué? Con decir que soy de vaca ¿Acaso yo tengo tipo de ternera? Ahora quiere que la llamen B de ventriculografía, ¿qué es eso? ¿Y eso qué es? Visualización radiográfica de los ventrículos Oiga señora, a mí me dicen B de burro y no me pongo bravo ¿No hace falta decirle que son de nada? Usted se llama V y usted se llama B No hay confusión posible Siguiente caso ¡Eh! ¿Cómo que siguiente? Oiga, yo no he terminado Ah, disculpe Lo de la vaca fue una incidental del compañero Mi queja es que acá el señor se las pasa sustituyéndome en palabras donde no le toca Sin importarle que sea una falta de ortografía ¿Cuándo se ha visto haber vacaciones con B? Con permiso Un momento Ella también me hace lo mismo Muy incorrecto de parte de ambos Incorrecto Incorrecto Eso todos lo sabemos Lo que es que toma medidas más severas con quienes lo hagan Tiene toda la razón Lo de la S es demasiado Un momento Si vamos a hablar aquí de aparecer poco en las palabras Entonces hay que analizar mi caso Que llevo años reclamando un poquito de lugar en el español Y nada Bueno, ¿y el de la K? Que está en una situación parecida Está bien Elevaremos su queja Pero por favor Debemos concentrarnos en un tema ¿En cuál tema? En que hay que tomar medidas con la S No se puede hablar sin pedir la palabra Pido la palabra Va a decir algo acerca de lo que hablábamos ¿De qué estábamos hablando? De... ¿Cuál es su tema? Exijo vacaciones Vacaciones ¡Vocales! 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 Somos cinco ¿Por qué no se puede ir una a descansar de vez en cuando? Mamá va a casa mañana a cantar cha-cha-cha Es una oración completa Es una oración completa donde nada más usé la a ¡Qué bonito! Hasta con una sola vocal se puede hablar Si se busca la frase correcta Pepe Bebe Un té verde En el césped Como no toco trombón Como no toco trombón Sapla poco Jejeje Demostrado Me voy de vacaciones Un momento Para decir murciélagos Hacen falta las cinco vocales Ya sabía que no ibas a caerlo del salón murciélago ese Nada va a pasar por no mencionar murciélagos en quince días También hacen falta las cinco para decir bisabuelo ¿Qué ecuación? Autocine Riachuelo Estudiosa Eucalipto ¡Ay! ¿Cómo te sabes palabras con las cinco vocales? Fuimos preparados abuela Todas las letras protestando porque quieren ser más utilizadas Y la U queriendo irse de vacaciones Ahí había gato encerrado Así que fuimos a investigar Mire, nosotros sabemos que usted es muy calladita Y no le gusta hacerse notar Pero... Tal vez... Sabe algo que nos pueda ayudar ¡Venganza! 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 ¿Qué tiene usted... ...en contra de la Q? ¡Es muy fresca! ¿Saben lo que me dijo? Que yo era una vocal débil tan débil como la i Yo sé que cuando tenemos una bucala al lado, no nos pueden dejar solitas porque se rompe el dictongo. Pero lo que me molestó fue el tonito que usó. Atrevida, vamos a ver qué se hace ella si yo salgo de vacaciones. Entonces usted lo hace para mortificarla, porque sabe que la Q no se puede utilizar sin usted de al lado. Dilo cómo es. La Q sin mí no sirve para nada. ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡No! ¡Ay, mi vida sin ti no tiene sentido! ¡Eso! ¡Tenías que haberlo pensado antes de ofenderme! ¿Ofenderte? Me puse un palito debajo y me hice pasar por la Q. ¿Y por qué hiciste eso? Porque la U siempre se está burlando de mí. ¡Aparezco un cero! ¡Ay, discúlpame, mi vida! ¡Oh! ¡No! ¡Fue sin intención! ¡Ay, discúlpame, corazón! No debemos hacerle a otro lo que no nos gusta que nos hagan. Eso les dije yo a todas, porque si se viene a ver, ese era el problema allí. Así que terminamos en una fiesta y le pusimos la fiesta de la ortografía, por aquello de que la buena ortografía mejore el entendimiento. Parece que ya es hora de dormir. ¡Hasta mañana! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias!